vivir otra aventura es la sensación más grande gozamos cada instante como si el mismo aire se fuera a terminar el cielo y el mar chocan en el horizonte demostrando que sólo en nuestra imaginación creamos lo inimaginable caminar por estas tierras te dejan el alma en paz y tranquilidad te frenan y te hace sentir la realidad te dicen que tienes que mejorar para vivir en plenitud desarrollar todo tu potencial y que tus sueños tus sueños te llevarán a una parte que nunca debes abandonarlos te dicen también que debes de soltar y olvidar aquello que te hace daño por estos largos senderos me despedí y dije adiós a un amor le dije adiós a todos sus recuerdos por estos caminos escribí líneas inimaginables para mí por estos caminos me reí como nunca con una persona extraordinaria que quizá no estaba a mi lado y que quizá nunca nunca pase nada pero no sabe cuán feliz me hace por estos caminos entendí de las personas que están a mi lado de las que me quieren de las las que me aman y de las que todavía tienen un poco de fe en todo lo que hago por estos caminos entendí y agradezco por todo a ustedes por estos caminos me trajo la música por estos sueños y más seguiré luchando con cariño nada